Música Nosotros le indicamos pues el trabajo local, la sostenibilidad, el... El no esto, el no transporte, el no explotación... Y es por lo que nos llama especialmente la atención el 3D printing. Nosotros trabajamos con PLA biodegradable. El PLA es un polímero, dependiendo del país, puede ser hecho a base de caña de azúcar, a base de yuca o a base de maíz, pero siempre biodegradable. Basati contactó con nosotros a ver si podíamos diseñar e imprimir un rascador para surf que fuera biodegradable y que, bueno, pues que fuera personalizado, con unas características determinadas de resistencia, estéticas... Aquí hay un rascador, Basati, recién horneado. ¡Ahí está! Para todos vosotros. Que cada uno, si se convierte en un productor en sí, al final nos apiñamos de sus, los estamos quitando a ellos. Y... 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 Y...